Música Vamos, solo un corte, solo un corte 1, 2, 1, 2, 3, 4 Procedios y dividentes, presos y raíces No se distingue, no complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista Ok, y ahora estás en mi ¿Se iba para dónde? ¿Cómo se llama el lugar donde se la va? Para el paladar, arriba Y ahora es... Abro mandíbula, extiendo labios y lo hago Y ahora estás en mi lista Vamos, 1, 2, 3, 4 No, solo coro 1, 2, 3, 4 Procedios y dividentes, presos y raíces Procedios y dividentes, presos y raíces Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar No lo ardes si le aplicas la chispa adecuada La chispa adecuada Arriba, tiene tres tonos Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar O sea, se toca, ya hay dos veces Todo va a ser... Tres veces ¿Me explico? Ese tono, el fa sostenido, se toca tres veces Otra vez No se distingue No se distingue Entre besos y raíces No se distingue Lo complicado de lo simple Todo suena a sola frase Todo suena a sola frase 1, 2, 3, y... No se distingue Entre besos y raíces No se distingue Lo complicado de lo simple No se distingue Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar No lo ardes si le aplicas la chispa adecuada No te distingue